¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Shakira no solamente se ha caracterizado por tener una carrera impecable en la música, pues sus labores sociales también han hablado muy bien por ella, sobre todo desde que creó su fundación Pies Descalzos en la ciudad de Barranquilla. Según la misma página web de la fundación aclara lo siguiente, somos una organización creada por la artista Shakira en 1997, enfocada en apoyar la educación en Colombia desde hace más de 17 años. Buscamos contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura educativa, de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica. Justamente por esto es que Shakira desde el mediodía del sábado 16 de septiembre llevó a Barranquilla a presentar e inaugurar el Centro Educativo Nuevo Bosque Pies Descalzos para favorecer a más niños con educación. Al lugar llegó la artista junto con el alcalde Jaime Pumarejo Haines y luego de presentarle a la barranquillera algunas presentaciones con sus canciones en su honor, ella dio algunas palabras. En nombre mío y el de mi fundación Pies Descalzos expreso mi inmensa gratitud y orgullo de contar con aliados y amigos como la Alcaldía de Barranquilla, la Fundación La Caixa, la Fundación Fútbol Club Barcelona y la Fundación Educativa LCI para cumplir un nuevo sueño, construir un nuevo colegio en Barranquilla y seguir apoyando a las niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Durante la conversación existieron muchos fanáticos del artista, periodistas y habitantes de la ciudad de Barranquilla, los cuales se mostraron muy emocionados de que el artista estuviera presente en la inauguración. Por tal razón, cuando llegó el momento de la despedida, muchos de ellos se querían acercar a la cantante y ella mostró mucho amor por sus fanáticos, tanto que accedió a firmar un retrato que le hizo un fanático. ¿Fue así como la cantante Barranquillera le cumplió el sueño a un fans en su ciudad natal Barranquilla? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.